¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, a ver si hay mantado lo dejáis jugar más de dos minutos, pobrecito. Oye, que a mí me habéis matado dos rondas nada para empezar. Bastante tiene ya con tener la picha corta. Que no tengo la picha pequeña. Tú eres de picha pequeña, coño. Te voy a enviar una foto. Que no necesite una foto pa' saber. Es que se te ve en la cara, coño. Que lo juro. Te voy a enviar una foto por Twitter ahora. Pues yo no estoy de acuerdo. Creo que mantado tiene tamaño medio. Yo creo que es tamaño… ¿Qué es tamaño medio? Dos centímetros. Dos centímetros, ¿sabes? Es tampoco la media. Y mantado, a ti con el frío se te mete así pa' dentro. Te estoy pasando una foto, eh. No, no, no me pasa nada. Te reporto, eh. Te estoy pasando una foto, ¿sabes? Te estoy pasando una foto, ¿sabes? Gracias por ver el video.